Hola, soy Mar Chagal, un pintorruso judío. Realicé esta obra en 1917, llamada La Casa Azul, cuando tenía 30 años. Represento un pasaje de Vitebs, mi tierra natal. En primer plano aparece una casa rusa de madera. Al fondo se ven varias casas de piedra y el monasterio de la ciudad. Actualmente este cuadro se encuentra en el Museo Bellas Artes de Lieja, Bélgica.